Hermanos queridos, Dios me los bendiga, una bendición estar saludándolos en este domingo maravilloso el cual me estoy dirigiendo a la casa del Señor. Quiero hablarte de algo. Cuando el espíritu de Satanás empieza a operar en las vidas, ¿cómo uno se da cuenta? Sencillo. Siempre Lucifer se va a oponer a su autoridad, siempre. Satanás fue quien se opuso a Jesucristo, que es la autoridad mayor. Entonces, ¿cómo veo yo cuando hay alguien que se está carnalizando, que se está volviendo carne? Porque se opone a la autoridad, se opone a lo que le dice su pastor, su pastora. El pastor dice blanco, la persona dice negro. El pastor dice saltá, la persona dice me quedo acostado. Siempre oponiendo. Padre Gato, reprendo todo espíritu de rebelión a la autoridad, todo demonio que te quiera robar la bendición, Satanás, a ti te hablo. ¡Suéltalo, Satanás! En el nombre poderoso de Jesús, cortamos todo espíritu que se revela contra la autoridad, que sigas liberado, sigas liberada, firme en Jesucristo, y en el poder de la obediencia, donde están todas las bendiciones de Dios, para ti y para tu casa. En el nombre santo de Jesús, amén, amén y amén. Recuérdalo, hijo, siempre muévete en obediencia, reprende la rebelión. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el espíritu de rebelión lo compara a la hechicería. Ningún hechicero, ningún rebelde entrará al reino de los cielos. Mantente siempre en orden, en obediencia, y vendrá la bendición para ti y para toda tu casa. Los amo. Dillones para todo.